Y estamos en línea con Cristian Buteler, asesor financiero, amigo ya de Mixe Económico y uno de los hombres que yo siempre destaco porque fue uno de los que más claramente habló de los créditos UBA en el momento del gobierno de Macri. Y bueno, y como el tema está nuevamente en las tapas de los diarios, lo volvemos a llamar a Cristian Buteler y le volvemos a preguntar sobre los créditos hipotecarios UBA. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes, Laura. Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, recordarle a la audiencia que vos fuiste uno de los que siempre advirtió del riesgo de las UBA. Me parece un dato importante eso. Entonces te voy a preguntar sobre esta nueva ola de créditos hipotecarios UBA. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, más que una ola de nuevos créditos, me parece que es una ola de anuncios. Yo no veo en este momento, en esta situación de la Argentina, a la gente salir corriendo a sacar un crédito hipotecario a 30 años que ajuste por inflación, que esos son los créditos UBA, cuando tienes una inflación que está en el orden del 10% mensual. Cuando encima tenés una actividad económica que se está cayendo, donde la mayor cantidad de la gente está más preocupada por no perder el trabajo que por hacer alguna inversión o tomar una deuda a 30 años. Creo que es simplemente una cuestión de anuncios. En realidad los créditos UBA nunca dejaron de estar. Simplemente se los dejó de promocionar y la gente también de sacar por la situación económica en la cual se estaba viviendo. Claro, en todo caso se siguieron usando tal vez para otros propósitos, no hipotecarios, tal vez para un auto, pero no tanto para el hipotecario. Exacto, sí. Incluso los créditos en general en estos últimos años se desplomaron. O sea, los bancos lo que hacen o lo que venían haciendo principalmente era tomar depósitos y prestárselos al gobierno. No había líneas de créditos activas. Por un lado por la inflación, obviamente, y la situación tan difícil que se estaba viviendo. Y me parece que eso todavía se mantiene. Creo que es más una cuestión de decir una buena noticia, intentar dar algo positivo, como la vuelta del crédito hipotecario, que es real. Me parece que hoy en día no veo que vayamos a tener a partir de la semana que viene colas en los bancos para sacar un crédito hipotecario, ni mucho menos. Y después los créditos hipotecarios siguen teniendo el mismo riesgo que antes. O sea, que es atar un crédito a 30 años a la inflación en un país que es inflacionario crónico. O sea, la verdad tampoco es culpa del UBA en sí. Es culpa de la macroeconomía argentina. O sea, el instrumento no es ni bueno ni malo. El problema está asociado a dos variables fundamentales. La inflación y el salario real. Y en la Argentina tuvimos en los últimos años caída del salario real y voladura de la inflación. Claro. Vamos a contarle a los oyentes que UBA es unidad de valor adquisitivo. ¿Y cómo funciona esta UBA? Vamos a recordar para aquellos que empiezan a descubrir esta palabrita ahora, ¿no? Sí, para hacerlo, digamos, sencillo para el público en general, es un crédito que ajusta por inflación. Sube de acuerdo a lo cual fue la inflación del último mes. Se actualiza del día 15 al día 15, ¿sí? O sea, vos vas a tener el 15 de mayo la inflación de abril. Bueno, y esa inflación de abril se va a dividir en días y va a actualizarse el UBA del 15 de mayo al 15 de junio. Va siempre con unos 45 días de atraso sobre la inflación real. Y eso se actualiza no solamente la cuota, sino también el capital. Es una forma de, digamos, de que pueda existir alguna línea de crédito, ¿no? O sea, nadie puede hoy en día, ningún banco, ninguna entidad, dar un crédito a largo plazo con esta inflación. Porque es muy difícil poder calcular cuál es la tasa que te tendría que cobrar de un crédito a 30 años en esta situación. Entonces, de esa manera, el que te presta el dinero tiene garantizado que va a tener una rentabilidad, o mejor dicho, una tasa positiva sobre la inflación. ¿De cuánto? Bueno, depende de cada crédito. Bueno, tenés algunos bancos que están dando del 5% más UBA, otros del 8, 8,5% más UBA. El problema es para el deudor, ¿no? Que es el que corre el riesgo de qué es lo que pueda llegar a pasar con la inflación de acá adelante, y sobre todo con los ingresos. Porque esta es una relación inflación-ingresos que tiene el crédito UBA. Que si el ingreso correría a la misma velocidad que la inflación, bueno, digamos, te va a subir la cuota que vos vas a pagar, pero también te va a subir el ingreso, entonces vas a terminar pagando la misma proporción de ingresos que venías pagando. El problema es que en los últimos años lo que tuvimos fue caída del ingreso real. Entonces, ¿quién pagaba? Quien tenía, por ejemplo, una cuota que significaba el 20% de su ingreso, y bueno, terminó pagando cada vez una cuota que significa el 25% o el 30% del ingreso. Claro, esa es en todo caso la queja más frecuente de aquellos que tienen un crédito hipotecario UBA, que están en estos grupos que se movilizan, ¿no?, que estuvieron afectados porque sus ingresos no prosperaron. Pero aún así hay que decir que en general, ¿no?, en la Argentina estos créditos hipotecarios tienen muy baja morosidad. Y han sido muy pocos los casos en donde se ha ejecutado el bien, ¿no? Sí, a ver, los créditos hipotecarios en general, a nivel mundial, son los créditos de menor morosidad. Eso es así y es algo lógico, primero, porque son los de más largo plazo, los que menos tasa tienen, los que más cuidan el deudor, ¿no?, porque estábamos hablando de su casa. Entonces el deudor, obviamente, lo último que quiere es que le rematen la casa. Y llegado el caso, ¿sí?, siempre te conviene vender la propiedad, cancelar el crédito y quedarte con algo de dinero y no dejar de pagar el crédito. Por eso, sí, son de baja morosidad, pero ya te digo, cualquier tipo de crédito hipotecario en cualquier lado del mundo vas a ver que tienen los ratios más bajos de falta de pago. Claro, este es un punto interesante que marcás, Cristian, porque una de las críticas que también se hace desde el otro lado, cuando sobre todo los hipotecarios han pedido o han tenido algún tratamiento especial, como fue, por ejemplo, en la pandemia, ¿no?, donde hubo gente que estuvo sin ingresos porque, bueno, ya sabemos, porque se paró la economía, en la Argentina al menos, es que, mientras tanto, el valor del bien sube, ¿no?, porque acá también tenemos que el ladrillo en la Argentina tiende a subir. Puede ser que caiga por razones estacionales durante algún periodo, pero en general tiende a subir. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, no podés pagar la cuota, pero tu bien en dólares se apreció. Sí y no. A ver, las propiedades hoy están entre un 30 y un 40% más baratas que en el 2017, que fue el boom, digamos, de los créditos subos. O sea que la propiedad bajó por la crisis y demás. Las propiedades en dólares bajaron. Lo que pasa es que vos ahí lo que tenés que hacer bien la cuenta para saber, digamos, si ganó o no ganó es lo que pasó con el dólar, porque el dólar también voló. Y como las propiedades están valuadas en dólares, o sea, la baja del precio de la propiedad fue más que compensado con la suba del dólar si le restamos la inflación. Igualmente, a ver, quien compra una propiedad con un crédito hipotecario tampoco lo compra para hacer un negocio, tampoco lo compra para decir si gané o si perdí. Lo que busca es pagar su casa, ¿sí?, de una forma, digamos, posible sin tener que pasar ningún tipo de sobresalto. Y es un poco lo que te da este crédito. Este crédito en este país, digamos, y te da la posibilidad de tener algún que otro sobresalto, sobre todo porque es un crédito a 30 años. Yo cuando empecé a advertir sobre estos créditos y demás, era precisamente por la historia económica argentina, pero honestamente jamás me imaginé que a los dos años íbamos a estar con una inflación del 50% anual. La verdad que, o sea, si bien yo advertía que era un riesgo que en un crédito a 30 años eso podía pasar, nunca me imaginé que iba a ser algo tan rápido, que íbamos a vivir ya al año, año y medio, sigamos a estar con la inflación volando. Bueno, es el problema, digamos, de la Argentina, ¿no? O sea, precisamente atar el crédito a este tipo de variable es algo a tener en cuenta. Igualmente, también soy claro, si bien siempre lo advertí, tampoco me parece justo el reclamo de quienes sacaron un crédito de esta naturaleza. Las condiciones no variaron. Bueno, sí, se sabía que quien sacaba un crédito de esta naturaleza iba a correr la suerte de lo que pasase con la inflación. Entonces, honestamente, no me parece que el resto de la sociedad, ni hoy ni en algún momento, tenga que salir a rescatar ese tipo de deudores. Claro. Bueno, habiendo entonces ya clarificado, creo que, muchas dudas, igual me da la sensación, y no sé si compartís, Cristian, que hoy estos créditos hipotecarios solamente pueden ser una buena opción para aquel que tiene casi ya prácticamente todo el fondeo que necesita para comprarse un departamento, ¿no? Una partecita solamente podría especularse con este tipo de créditos. Sí, obviamente, porque vos imaginás lo siguiente, las propiedades siguen estando en buenas. Hoy, que vos te quieras comprar una propiedad de 100.000 dólares, ¿sí? Estás hablando de una propiedad de cuánto? De 100 millones de pesos. Sí. O sea, por más que el crédito sea 30 años y demás, ¿cuánto es el ingreso que vos tenés que tener para pagar un crédito de 100 millones de pesos? Por eso te decía antes, creo que es más algo publicitario, ¿viste? Es que realmente va a ser efectiva y que vayamos a tener muchas operaciones dando vuelta con créditos subas. De hecho, tampoco en el 2016 y 2017 se vivió un boom. Obviamente, comparado con lo que veníamos teniendo antes, hubo un crecimiento. Pero estuvo, no lejos, sino lejísimo, el boom que tuviste créditos hipotecarios en la década de los 90. Claro, la convertibilidad con el 1 a 1, donde era otra la historia, ¿no? Exactamente. Yo ahí trabajaba en bancos y sacábamos entre dos y tres créditos por día por sucursal de créditos hipotecarios. Ahí sí realmente hubo un boom, sobre todo por allá por el 98 y demás, de créditos hipotecarios. Eso no se llegó a ver en el 2016-2017 por la crisis que se exaltó rápidamente. Claro. Cristian, bueno, aprovecho para preguntarte, ¿cómo ves la economía? Bueno, ¿cómo ves? Estabas hablando de un crédito atado a la inflación. Una inflación que está en desaceleración, que ya se está hablando de un 5% para mitad de año. ¿Cómo estás viendo la economía? La verdad es que la economía sigue estando en una crisis, una crisis profunda. O sea, desacelera la inflación, es cierto, pero desacelera de ese pico que tocamos del 25%. Una inflación de, digamos, de 8 o 9% es una inflación incluso superior a la inflación promedio que tuvo Massa, que fue peor que la que tuvo en realidad Guzmán. O sea, Guzmán terminó con una inflación del 7%, pero su promedio estuvo entre 3 y 4. Massa tuvo un promedio de 6-7%, terminó con 12%, pero el promedio fue 6-7%. Y ahora estamos queriendo volver a un dígito de 8 o 9. O sea, que todavía estaríamos por arriba de ese promedio. La verdad es que la inflación desacelera, pero desacelera muy rápido, muy lento. Ya estamos terminando abril y en estos 5 meses, de diciembre a abril, vamos a sumar más de 100% de inflación. Es un gran problema, porque estamos hablando también de una economía que viene golpeada con alta inflación hace mucho tiempo, donde los ingresos vienen perdiendo fuertemente contra la inflación, tenés un 50% de pobres y más. Es difícil, ¿no? Y a suma ahora, una recesión muy fuerte que te va a ayudar a bajar la inflación. No tengo ninguna duda que eso va a ayudar a bajarla, pero que digamos que no es gratis, ¿no? Te pega en el nivel de actividad, te va a pegar en el empleo, y también van a ser meses difíciles de pasar. No tapas tanto por la fuerte suba de precios, sino más bien por la falta de actividad. Claro. Y el rebote, ¿lo ves en B o en modelo pipa, como dicen los que creen que va a haber un crecimiento más lento de la economía? Mirá, la economía en el mundo se mueve por las siguientes variables. El consumo, el gasto del Estado, la inversión, las exportaciones menos las importaciones. Eso es lo que a vos te hace que la economía crezca o no crezca. El 60% se explica por el consumo privado. El 60%, después tenés un 10, 12% que se explica por el consumo privado, inversión, bueno, exportación. A ver, el consumo privado no va a crecer cuando vos tenés pérdida de salario real. Si vos venís perdiendo capacidad de ingresos, capacidad de gasto, vos venís perdiendo mes a mes, o la última vez capaz no perdiste, pero con una fuerte caída del ingreso real, es muy difícil que pueda retomar el consumo. El gasto del gobierno, bueno, el gobierno tiene planificado, y así debe ser, bajar el nivel de su gasto. O sea que por ahí tampoco va a ir. La inversión, la verdad, no hay mucho ahorro, la economía está en fuerte recesión. Lo que puede ser aportar la inversión es poco y nada. Y por el lado de las exportaciones, esas sí van a crecer. La verdad es que las exportaciones van a crecer porque no tenés la sequía que tuviste el año pasado y demás, y las importaciones van a caer precisamente por la caída de la actividad. Pero nunca el sector externo puede ser el motor de una recuperación en B. El motor de una recuperación en un país como Argentina, es siempre el consumo privado. Lo puede impulsar también el gasto estatal y demás, pero es el consumo privado el principal impulsor. Y la verdad es que no veo yo en este momento que vayas a tener una recuperación del salario real tan importante que pueda darte un rebote en B. Lo más probable es que tenga esa famosa pipa de Nike, con capaz algún serrucho en el medio y demás, pero un crecimiento, un rebote, es mucho más peligro de lo que algunos dicen ser una B, una B corta. Cristian, muchas gracias por este contacto con Mix Económico, siempre muy claro. No, por favor, gracias a todos y tengamos buenas noches. Buenas noches. Cristian Buteler, analista financiero aquí en Mix Económico. Lo más Ça Sayonico. εται área. VisitMS Ex Económico. altruiro. Veamos. Escribes aquí oraz reunhasti. templates.